Al momento de tratar con pastores belga, es necesario tener cierto conocimiento para no incurrir en los errores típicos. La idea es que esto no perjudique en el comportamiento del perro. Por eso, hemos creado para ti el top 10 de los mayores errores al tratar con el perro pastor belga. Sin duda los perros siempre han sido nuestros compañeros a lo largo de la historia. Pero en definitiva, hoy más que nunca la crianza del pastor belga se ha tomado tan en serio que hay muchos errores de los cuales aprender. Número 1. Falta de entrenamiento. El mayor error que pueden cometer las personas es pensar que un malinoise encerrado y encadenado no podrá ser de gran ayuda en el hogar. Este tipo de caninos, sin el entrenamiento adecuado no podrá ser un vigilante de caza a tiempo completo. Ellos necesitan ejercitarse, poner en práctica sus destrezas, especialmente porque son perros muy inteligentes. Por lo que para sacar partido de esto, es necesario darles las herramientas y el ambiente adecuado. Número 2. Tener un terreno grande. El malinoise debe estar con cuidadores fuertes que hayan tratado anteriormente con este tipo de razas. Recordemos que a este perro hay que hacerles entender que su amo está por encima de él y no al contrario. Por otro lado, aunque no es obligatorio, nunca estará de más que el pastor belga cuente con espacio. Un patio o un jardín es ideal para mantener una sana rutina. Aunque no es absolutamente necesario tener un jardín, es esencial realizar suficiente actividad diaria y mucho movimiento cada día. Número 3. Castigo. Hemos repetido que estos perros son inteligentes, si les castiga sin haberlo encontrado en Fraganti, en algo que él sabe que está mal. Puede terminar en la frustración del canino, por no saber qué fue lo que realmente hizo mal. Esto a menudo los confunde y termina por hacer todo lo que no debe, debido a que no hay un balance entre una buena o mala conducta por parte del perro. Número 4. Ninguna rutina. Para poder convivir con los pastores belga, es necesario que planifique sus actividades con anterioridad. Ellos necesitan tener ciertas rutinas en donde puedan ejercitar tanto su potencial físico como mental. Con los pastores malinois no puedes solo sentarte mientras él corre a la deriva persiguiendo mariposas. Ellos necesitan algo más complejo, por lo que una buena planificación ayudará mucho. Número 5. Educación fuera de casa. Salvo casos de adopción cuando el perro tiene una edad madura, un error común es llevarlo a otros lugares para que sean educados. Lo que sucede es que cuando ya están en su hogar, se les dificulta poder repetir lo aprendido. Número 6. Entrenamiento significa esclavitud. Esta raza canina necesita capacitarse para un trabajo y no precisamente porque se les está esclavizando. Más bien porque ellos lo disfrutan, es por este motivo que tienen oficios en la policía, bomberos y guardias de seguridad. Número 7. Cambiar el entrenamiento constantemente. No se debe cambiar el entrenamiento sin cesar, mucho menos si el perro todavía está en periodo de aprendizaje. Para poder obtener resultados, es necesario tener varias sesiones para que las cosas empiecen a suceder. Lo primero que hay que tener en cuenta es la naturaleza del canino, ellos son pastores, el movimiento siempre los llamará. Este es un problema con el que tendrás que lidiar, sobre todo cuando quieren perseguir coches. Número 8. Inconsecuencia en las reglas. Los malinois no entienden palabras como, a veces, puede ser, hay que hablarles sin matices. Decirles que está bien y que está mal con los términos adecuados, y utilizarlo siempre en ese orden. Llénate de paciencia, pero sobre todo, no reflejes tu frustración sobre el perro, porque esto podría sobreestimularlo. De esta forma no lograrás los resultados que deseas. Número 9. Falta de entrenamiento constante. No entrenar al perro y dejarlo enfriar, puede ser perjudicial, pues llevaría una vida sedentaria. El perro necesita de actividad y entrenamiento constante, razón por la cual un trabajo es su mejor opción. Número 10. Falta de premios. No entregarle un premio, cuando él sabe que ha hecho un buen trabajo, es perjudicial para su salud mental. Ellos necesitan de motivación que los ayude a seguir haciendo las cosas de la forma en que su dueño espera. Esperamos que te haya gustado este video. Si quieres saber más sobre esta raza de caninos, te invitamos a ver. ¿Es peligroso el malinois? ¿O es el malinois el mejor perro guardián? Por último, no te olvides de regalarnos un me gusta.